Sé que hay gente que pasa cuando las barreras están bajando y demás, o sea, ¿tú lo has visto? Sí, pero bueno, a mí... Perdón, 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 vaya bien. Sí. Bueno. Segundo que tengo... Hola, hola, hola. Sí. Sí, nada, bueno, que sí es verdad, que estas cosas pasan. Sí, pero a mí no me ha coincidido, o ahora mismo no me acuerdo, pero pasa gente con las barreras bajadas. Un poco de inconsciencia, ¿no? Sí, a veces es prisa, que no pasa el tren y tal y la gente pasa. Es peligroso, ¿no? Porque el tren pasa rápido, ahora pasa despacio, pero... Ahora está pasando despacio porque han dicho que a veces pasa muy rápido que aquí no paran. Muy bien, ya está, muchas gracias. Ya está, muy amable. Chao. Chao. Gracias por ver el video.